Lo buscamos como sea, aunque esté alta la marea. No pregunte por güey que donde bucho es que se capea. Fripa a todos los presos que la vaina se le puso fea. Tengo un pana de Villa Consuelo que no se la pega. Se tiran los burros por la pared se gabean. Si su música fuera un punto hoy que no le capean. Borracho por Villa Grícola, normal si a ti te apean. En Villa María falacianos que te atirotean. En la vía no te duermas que la vaina está alterada. Para mí yo cogimos la calle por necesidad. Tanto que le pregunté a cagón que si van a frenar. Que película y hoy el Teyron bajando por la caña. No, no, no te duermas que la vaina está alterada. Para mí yo cogimó la calle por necesidad. Tanto que le pregunté a cagón que si van a frenar. Que película y hoy el Teyron bajando por la caña. Una noche de tranquilidad para Juan Villajuana. Haciendo cuentos con Cartier me mi otro pana Mandamos boca afín y un par de gramos marihuana Teníamos en mente pasar una noche bacana Estamos tripeando, arrebatados, roncando Está todo el mundo quick y quiero este se está quemando Yo no pensaba que iban a frenar soltando Cuando quisimos despertar ya nos están quemando En dos patines le doblé la peña, vay Los compañeros sin mirar para el lado cruzar la calle Es tu vida real, en la calle no ensaya Papá Dios nada más le pedía que no me falle Tuve que abandonar la zona, doblé la 21 Ojalá que con un peine 30 no haya ninguno No podía coger un concho porque no tenía ni uno A pie pa villa agricoles que Dios está con uno Volarín, 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 volarín Volarín, 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 volarín Volarín, volarín, volarín Volarín, 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 volarín En la vía no te duermas que la vaina está alterada Para mí yo cogimos la calle por necesidad Tanto que le pregunté a cacón que si van a frenar Que película yo y el Taylor bajando por la caña No, no, no te duermas que la vaina está alterada Panami yo, cogimo la calle por necesidad Tanto que le pregunté a Cacon que se iban a frenar Que película yo y el Taillon bajando por la caña Volalin, 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 volalin... Yeesh, la cara de Villa Agrícola El de Paul Beppi, no de Sparta Leo R.D. Produciente Dímelo no, güey Mundito High Class, Mentor Trend